Buenos días Vamos a verificar si tengo buena señal primero que todo, si se ve bien Entonces me van avisando si la señal está bien, si tenemos buena calidad de señal Listo, que con tantas cadenas, con tanta información, redes y todo el mundo metido en WhatsApp y redes sociales Las señales están un poco mal, entonces vamos haciendo la prueba Me van avisando porfa que si tengamos buena señal, que se esté escuchando todo bien Y que se esté viendo nítido porque vamos a hacer la comparación de la caladora con la rebordeadora Son dos herramientas totalmente diferentes Una no reemplaza a la otra Esa es la pregunta siempre, me dicen cuál compro, qué herramienta necesito Pues para mí uno debería tener las dos Porque con las dos se pueden hacer, por ejemplo, lo que yo voy a hacer acá Que es un mueble para lavamanos Ahí tengo el, para lavamanos no, perdón, para la zona de ropa Ahí tengo el mueble de la zona de ropas Y me encontré un sinfín de retales que tenía guardados Entonces voy a aprovechar a realizarlos Obviamente hago dos advertencias Si se ve muy borroso, ¿qué? Se cae mucho la señal Me van avisando ¿Listo? Hago dos advertencias Es algo improvisado Obviamente no tengo taller acá Entonces no me vayan a regañar si no me pongo gafitas Si estamos en pantalonetas Si estamos en la casa Todos saben que estamos en la casa Estamos resguardados Aunque llevamos muchos días hasta sin dormir Pues por la preocupación Le he dicho a todas las personas Es mejor volver a empezar aliviado Que arriesgarnos Entonces si vamos a volver a empezar No importa El plan de nosotros es la salud Nosotros mismos Entonces vamos a empezar de cero Seguramente nos va a tocar empezar de cero Eso es obvio Y ya pues obviamente Preveemos pues como todo este riesgo Pero es mejor empezar de cero aliviados O sea que no salgan No salgan Acá tienen pues obviamente las normas Entonces vamos a empezar Mi esposa me va a colaborar grabándome Mor ya está el café Listo Entonces Me pueden hacer preguntas Que mi esposa me las va dictando Y las vamos respondiendo Si se ve un poco borroso Pues me dicen que ojalá Lo que no se afecte sea El audio Listo El audio Entonces Vamos a empezar aquí porfa Vamos a girar la cámara Para poder hacer el El trabajo Eso Muy bien Vamos entonces A mirar las dos herramientas Está La caladora Y está La rebordeadora Chiqui Rosa te lo revisa Todas dos no sirven para cortar El nombre de esto lo dice todo Está rebordeando O también sirve para cortar O ranura Esta también sirve para cortar Lo que pasa Es que no No puedo reemplazar una con otra Simplemente A simple vista Podemos ver la diferencia Esto es una sierra Esto es una sierra Entonces empecemos con la caladora Al ser una sierra Tiene oscilaciones O sea Es flexible Ahí podemos ver que se mueve Es flexible Entonces lo que hace esto Es reemplazar El tradicional serrucho De carpintería Por lo tanto El corte con la caladora Va a ser a pulso Va a ser totalmente a pulso Debemos marcar Y seguir la marca Hay un error Que yo siempre digo En las caladoras Y es que Al trabajarla con una guía Como esta La sierra igual Va a tener oscilación Entonces al realizar una oscilación Se puede quedar atrancada Se puede quedar atrancada el corte Por lo tanto no va a servir Segundo Hay unas que traen láser Tampoco nos va a servir el láser Porque si nosotros estamos siguiendo el láser Pues nos podemos mover Y el láser nos va a indicar Se va a mover con la misma caladora Listo Gracias Rosa Entonces Ahí el láser No me va a servir tampoco Entonces como debo yo trabajar la caladora Debo fijarme En la guía Acá Yo siempre me fijo Es en la marca que realizo Y este corte En superficies tan extensas Me va a quedar mal Me va a quedar imperfecto Me va a quedar así de esta forma Están haciendo una pregunta Hay guías de caladora Para hacer un círculo Sí Sí Pero vos también la puedes hacer Vos también la puedes crear Simplemente creas un compás Fijas la caladora Hace compás Ya que por acá tengo dos Dos tornillitos Yo puedo quitar todo eso Y fijar la caladora Y lo puedo hacer Pero no es la idea O sea con la caladora Todo vas a trabajar esa pulsa Todo vas a trabajar esa pulsa Vos puedes marcar el círculo Y por la caladora ser flexible Realizar el círculo Pero a pulso Lo ideal para el círculo Es la rebordeadora Por eso estamos diciendo Son dos herramientas Totalmente diferentes Una no va a ser complementaria A la otra Y es lo que voy a explicar Para qué van a utilizar la caladora Y para qué van a utilizar la rebordeadora Están preguntando ¿Ingleteadora o rebordadora? ¿Cuál? Tampoco Son totalmente diferentes Una ingleteadora Es una Es para realizar cortes con cierre O sea de forma circular Es una Es una herramienta de banco La cual Desplazas Y puedes hacer ángulos De 45 30 hasta 60 grados Pero es de corte Y si la compras orbital Te da para realizar un corte Hasta 40 centímetros En cambio la rebordeadora Te va a dar para realizar un corte Si querés de toda la lámina completa Entonces son máquinas diferentes Hay que tener caladora Hay que tener rebordeadora Y hay que tener Ingleteadora o colilladora Listo Sigamos con la caladora Alguien me preguntaba Que si se podían hacer cortes De 45 grados Si La caladora También maneja una inclinación Acá Están preguntando Que si el café es gallo tinto Ah si el café es gallo tinto Ya saben cuál es el cafecito Cómprale en café a mi hermanita Café Gallo tinto Listo Ella se lo manda desde Fredona Entonces Acá tenemos Yo le puedo dar los ángulos de 30 Recuerden el ángulo de 30 grados Para que es Para hacer los hexágonos El ángulo de 45 grados Para que es Para hacer un ensamble De 45 grados Con chaflán Yo lo puedo hacer con la caladora Pero no me va a quedar perfecto Si es difícil Irse por la línea En un corte recto Imagínense Irse por la línea En un corte de 45 a 30 grados Esto es para un desembale Para un ajuste Que deba realizar Entonces Vuelvo y repito ¿Por qué utilizo yo los dos? Resulta que Yo con la rebordeadora Puedo realizar cortes Perfectos Ahorita vamos a ver La diferencia del corte Pero yo la rebordeadora No la debo Someter Al corte directo Yo primero Debo quitar El excedente Con la caladora El excedente Digamos va a ser este corte Acá Yo quito el excedente Con la caladora Lo más preciso que pueda Y Después con la rebordeadora Remato el corte Y me va a quedar Mejor Que si saliera De producción Me va a quedar Sin un despique Y el corte Totalmente perfecto Entonces alguien me decía No pero es que yo puedo Coger los retales En la casa Y armar un cubito Con la caladora Así no me quede Muy perfecto Un corte de caladora Queda con Ondulaciones Y queda muy despicado O sea El despique Es muy notorio Y los muebles Normalmente En la carpintería No existe No existe la tolerancia A medidas Imperfectas Si es 40 Debe ser 40 Porque si no El mueble No va a tener escuadra O sea En la carpintería Las medidas Deben de ser exactas Pregunta Si Hay cierras Para la caladora Más gruesa Y que no tenga Tanto movimiento Es decir Un poco más toscas Un poco más toscas Y que no silen tanto Si las hay Incluso hay más finas Incluso hay forma De que no despique Si vos pones Una cinta De enmascarar Previa al corte Pasas el corte Entonces eso No te va a generar Tanto despique Hay otro truco Si vos marcas Y con Un formón Por ejemplo Rayas la melamina No te va a despicar Son trucos Para que no despiquen Pero no es lo ideal No es lo ideal Porque de todas maneras Hay que tener mucho pulso Para uno irse Muy centrado Para no Incluso me puedo inclinar Entonces la pieza Me puede quedar No con el corte recto Sino con algún grado Entonces Lo ideal con la caladora Es Iniciar el corte O hacer cortes Pequeños Es decir Yo voy a hacer El mueble de lavadera Yo acá tengo Los dos laterales Que ya los corte Con la caladora Y acá tengo La base Que ya la voy a treinar De cortar con la caladora Los voy a rematar Con la rebordeadora Para que me queden perfectos Pero los amarres Traseros del mueble Que son estos Eso si les puedo dar Medida con la caladora ¿Por qué? Porque son cortes Muy pequeños Y es más fácil Controlar Controlar El pulso En una medida Muy pequeña Pero en una puerta Por ejemplo De cocina Digamos Yo compre el corte De la cocina Y una cocina Una puerta De la cocina Me quedó Un centímetro Más grande Yo qué hago Le quito Unos ocho milímetros A la puerta Ocho milímetros Que me quede No importa Que me quede Imperfecto Y despicado Y con la rebordeadora Le paso La guía De forma Que vaya exacto Por la línea Y así correr La puerta Porque sería imperdonable Una puerta de cocina Con algún despique Y por eso Yo tengo que cargar Tapa canto Y PL Para después De realizar el corte Hacer los enchapes A mano En la casa Entonces Con la caladora Primero Deben de Tener en cuenta Que es una Cuchilla Estas de acople Ya que yo no estoy Desajustando ninguna llave Algunas funcionan Con hexágonos Algunas Pero Estas Obviamente Un poquito Gama más alta Son de acople Y traen Un rodamiento Donde debe Caminar La sierra A veces Muy importante Cuando estén realizando El corte Revisar Que la Cuchilla No se nos salga De esa guía Porque si se sale Puede ocurrir Algún Accidente Segundo No poner las manos En la parte inferior Del corte Que estoy realizando Porque por debajo Va a pasar una cuchilla Listo Tercero Los cortes No deben de ser Inclinados Debo manejar La base De la caladora Y por último El corte Debe ser Yo mirando La línea Que tracé Y esa es lo único Que me va a dar La precisión Mirar la línea Si yo miro Las guías Que trae esto Seguramente Voy a empezar En el punto X Y terminar En el punto Y Y la mano Siempre En posición Acá Ajustar Listo Esto es muy 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 necesario Al manejar La caladora Aunque es una herramienta Muy segura Me va a permitir Realizar cortes Muy fácil Más rápido Para ya después Ajustarlos Con la rebordeadora Entonces vamos a realizar El primer corte Acá Ya saben Que me perdonen Que no tenga Elementos Pues así como De seguridad Igual no voy a hacer Algo de De mayor riesgo Entonces Este es el taladro Yo procuro Tener la herramienta Con la misma batería Ya saben Siempre Este Traten de comprar Una caladora Que tenga seguro Si yo no presiono Acá La caladora No activa Entonces Juan Martín Si yo tengo La caladora Por aquí puesta Juan Martín La coge Y no la va a poder Activar Hay unas caladoras Que son directas Que no tienen Un seguro Entonces yo Al un directo Lo voy a Yo activo el corte Entonces Primero Yo no puedo iniciar En contacto Con el material Muchos de ustedes Dicen Ay es que de pronto Me voy a torcer De pronto Me voy a mover Entonces Lo pegan todo Y lo inician Eso no está bien hecho No Yo debo iniciar Desde antes De ingresar El material Y recuerden Que voy a hacer Un corte Un corte No por la línea Sino dos milímetros Más corrido De la línea ¿Para qué? Para ya después Pasar la rebordeadora Y ahí sí Hacer el corte Perfecto Lo que voy a quitar Es sobrante Para no forzar mucho Las cuchillas Las cuchillas Las cuchillas Las cuchillas Las cuchillas Las cuchillas Aunque yo Yo me puedo ir Derecho por la línea Acá ven Trate de irme Muy lejos Y con un corte Muy irregular Para que veamos La línea Que está trazada Y ahorita Miremos Que todo esto Me va a quedar Recto Con la rebordeadora Yo este corte Con caladora Yo lo puedo hacer Casi perfecto Como me quedaron Estos de acá Pero miren Todo este despique Y para que Y para no arriesgarme A que me pierda Medida La tabla Entonces yo Más bien Me quedo Unos cuatro Tres Dos milímetros Incluso no me fijo Que el corte Me quede Totalmente recto Sino que Después cuando pase La rebordeadora Si me quede Totalmente recto El rebordeador Listo Entonces ahí Hicimos el corte Con la caladora ¿Cómo se llama El pescado rosado? ¿El pescado rosado? ¿Cuál? Una trucha arcoiris No Ese que Creo que es todo lindo Que es muy caro ¿Cómo se llama? Largo rojo No Ese que tenemos Combrado Ese Oh Sí Ese Trabaja ya no con cuchillas Sino con fresas Y hay variedad de fresas Que me hacen varios servicios Les voy a mostrar unas dos o tres Hay fresas de corte Hay fresas de 45 grados Hay fresas para redondear los bordes Ahorita redondeamos por ejemplo Los bordes de este palo Y la fresa de corte Y yo la puedo trabajar Contra guía O contra plantilla Contra guía es lo que voy a hacer aquí Coloque esta guía Para irme derecho con este corte Y contra plantilla Es Poner una plantilla Por la parte inferior Donde camina el rodamiento Y solo realice el corte En la parte superior Ahorita si alcanzamos Realizo por ejemplo Una curva con la caladora Y después la replicamos Con la Con la Con la rebordeadora Trabaja a 35 mil revoluciones Es una máquina Que Es de un poco más Riesgo que la caladora Es un poco más riesgosa Y Nunca la vayan a trabajar En reversa Siempre trabajen las hacia adelante Y la forma correcta Es Que si acaba la guía Esta perillita Que acaba Es donde va la guía Si acaba la guía Entonces Eso me está diciendo Que está la parte De afuera del corte Salmón Ah el salmón Salmón Era salmón Por aquí respondieron Eso Entonces Si pongo aquí Pues que pescado rosado Hay mucho guancho Entonces si yo Entonces si yo pongo la guía Aquí Eso me está diciendo Que está la parte De afuera del corte Está la parte De afuera del corte Entonces Siempre trabajemos La posición correcta Para tomar la rebordeadora Es Contrario La parte del nivel Por dentro Y la parte de la guía Por fuera Y la voy a trabajar Hacia adelante Y lo mismo No prenderla en contacto Con el material No prenderla en contacto Con el material Y saber Para que sirve Cada fresa Ustedes Pueden Después de conocer Y aprenderla a manejar Me dicen Que yo tengo varios videos Para el uso De cada fresa De cada fresa La rebordeadora Porque Hace ranuras Hace cortes Hace chaflanes Esta por ejemplo De 45 grados Me puede hacer Un chaflán Listo Entonces Que voy a hacer Voy a trabajar Con la guía La guía casera Pues que tengo acá Entonces yo ya marqué A qué distancia Realiza el corte De la rebordeadora Contra una guía La distancia es de 4 centímetros Es decir De esta parte Que me va a frenar Contra la guía Hasta donde realiza el corte Son 4 centímetros Y ahí me va a quedar La línea exacta Del corte Entonces voy a tratar De asegurarla No Ahí está bien asegurada Ahí está bien asegurada Ya le pedimos Le estamos pidiendo Encarecidamente A Engel Que traiga rebordeadoras Porque son muy difíciles De conseguir Están preguntando Camilo ¿No se puede evitar Todo esto Con la sierra circular? No La sierra circular También despica La sierra circular Despica Segundo No me cabe En la maleta Yo me traje En la maleta Esto Y esto Cuando salí De la empresa Que yo dije Yo no me puedo Quedar en la casa Sin hacer Algo Entonces Yo lo primero Que saqué De la empresa Fue el taladro La rebordeadora Y esta Entonces La sierra circular No la puedo Transportar Si yo voy a hacer Un trabajo En una instalación Yo no me puedo Ir con una sierra circular A hacer el trabajo Yo me defiendo Con la rebordeadora Y la sierra circular Al no tener incisor Al no tener incisor Despica también Genera un despique Diferente A este Porque este está Rebordeando Todo el corte ¿Por qué no? Porque no genera despique Por ejemplo Una vertical Porque tiene sierra Y tiene incisor El incisor Lo que hace Es que primero Inicia la melamina Y ya después Pasa la sierra circular Entonces No lo reemplazaría Aunque una sierra circular Para un taller También es necesaria Aunque para el tema De hágalo en casa Que es carpintería Para no carpinteros Algo básico Las sierras circulares De mucho respeto Es de las que más Causa accidentes En la carpintería Entonces Vamos aquí Yo ya ajusté La profundidad Simplemente la pongo Y esta Está haciendo Y esta haciendo Obviamente Mucha presión Yo acá En cuarentena En cuarentena Me va a dañar la fresa Pasándola directo Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Le voy a pasar otra vez La caladora Para quitarle Así Entonces ahí le quité Excedente de excedente Para que la rebordadora No se vaya a forzar mucho Y vuelvo a la guía Otra vez La guía Son unas rayitas Que seguramente No se van a ver Ahí en la Que ya tengo aquí Previamente marcadas Eso Que es a cuatro centímetros Están preguntando ¿Qué es un incisor? Un incisor Es un disco Previo Al disco principal De las circulares O máquinas de corte Entonces Primero Está el incisor Y después Está el disco grande Entonces Cuando yo deslizo La tabla El incisor Primero Me raya La tabla Y ya Después el disco Hace el corte Para que no vaya a haber Despique de la melamina Listo Para que haya un corte Perfecto Listo Vamos entonces Otra vez A realizar el corte Para no forzar La presita Que tenga La presita La presita La presita Veamos acá la diferencia otra vez Veamos acá la diferencia Vea el corte como se está yendo con la rebordeadora Ojalá no se pixele ahí por la señal Versus al que realizó la caladora Obviamente el de la caladora yo también lo puedo hacer por toda la línea si quiero Pero me va a quedar así despicado Me va a quedar despicado Por un lado no queda muy despicado pero por la parte de encima sí Entonces vean qué diferencia Vean qué diferencia de corte que queda prácticamente perfecto Y yo el mueble obviamente necesito que tenga la escuadra adecuada Ahí vemos entonces que el corte nos quedó perfecto No se imagina la cantidad de polvo Ya saben que no tengo las gafas Están preguntando que porque no tienes gafas Eso no las tengo porque fue algo improvisado que hicimos ahorita Decidimos ahorita hacer el en vivo para poder pasar como todo este momento de encierro Pero obviamente no lo hagan sin gafas y sin tapabocas Las únicas gafas que encontramos fueron estas Entonces no creo que me sirvan mucho para hacer el trabajo aquí Pero hay que tener mucha precaución con eso Pilas con las gafas ¿Qué marca es la caladora? ¿Qué manejas con batería? ¿Y qué precio tiene? Mira no Yo de precio no estoy muy enterado Yo de precio no estoy muy enterado Esta es Engel Normalmente todos los talleres a nosotros Los realizamos con Engel Porque para nosotros es muy fácil Porque la misma batería le sirve al taladro Entonces yo le hago una comparación Usted compra el taladro con dos baterías en 550 o 490 No recuerdo cómo está Con dos baterías Entonces ya después la caladora la compra sin baterías Y vale incluso vale creo que menos de la mitad de lo que vale con baterías Entonces por eso manejamos eso Listo Sigamos entonces acá con la labor Para presentarles otra función de la rebordeadora Voy a sacar la tabla de mi prensa casera Por eso no tengo seguridad Porque no hay donde conseguirla En este momento no tenemos como salir Y lo ideal es no salir Recuerden algo Y es mejor Sabemos que nos va a tocar volver a empezar de cero Pero es mejor empezar aliviados Que empezar obviamente arriesgando la salud de nosotros Y de la familia Listo Entonces quédense en la casa muchachos Ya no hay nada más que hacer Nos toca quedarnos en la casa Así sea para mercar No hagan esas filas tan altas Listo Entonces vamos a Estos son los dos laterales Y yo le quiero hacer Un entrepaño a los dos laterales Estos dos laterales me faltan por rebordear acá Como hice Los dos laterales de la mano Entonces yo le quiero hacer un entrepaño acá Y ese entrepaño no se lo quiero poner con tornillo Entonces yo que puedo hacer en este caso Puedo hacer Un Una ranuga De 15 milímetros Para deslizar el entrepaño ahí Estos sirven mucho Por ejemplo a los que no les gusta los A los que no les gusta el tema de los De las cantoneras Ni los tarugos Ni nada de eso ¿Qué tipo de fresa estás utilizando? La fresa Una fresa de corte Una fresa de corte recto Y esa que estoy utilizando Tiene balinera La balinera se utiliza para trabajar contra plantilla Es decir Para replicar alguna plantilla Vamos a realizar aquí Que les enseñes a hacer la prensa casera Ah no Eso es una tabla Una tabla simplemente En té Y le puse unos tornillitos Para que me agarren Para que me agarren bien la tabla Pero eso sí Les toca Hacerlo sobre una superficie Que puedan dañar Yo pues esta Es madera Pues esta Esa yo la podría Obviamente dañar y perforar Pero ya que si funciona Ya que es muy difícil Que entre la tabla Entonces bueno Vamos a hacer aquí La ranura Del entrepaño Y voy a poner el entrepaño Más o menos A mitad A mitad Entonces vamos a medir Vamos a medir Entonces yo Desmole de más la mano Voy a dejar un espacio libre De 25 Un espacio libre de 25 Desmole de la mano Perdón Y ahí en 25 Voy a marcar Para que el entrepaño Me quede A 21 Vamos a dejarlo a 24 Para que el entrepaño Me quede ahí A 24 Y al ponerlo a 24 El corte va a quedar A 20 A 20 centímetros 4 centímetros Y vamos a desconectar la rebordeadora Le quitamos Le quitamos Le quitamos esta ¿Cómo se quita la fresa de la rebordeadora? Me estaban preguntando Se toma Con la llave menor El cabezal Y ya Se desajusta Se desajusta La fresa no se puede Agarrar pues Inmediatamente Porque Queda muy Muy caliente Y acá tenemos Una fresa También de corte Pero vean Que es más grande ¿Por qué es más grande? Porque es del calibre Del material de 15 milímetros O sea que si yo hago Una ranura con esta Ahí voy a poder Deslizar un entrepaño Un entrepaño completo De este material La misma La misma cosa Ya no Amarro Y aprieto Y realizo Yo quiero que el entrepaño Entre 5 milímetros Entonces hago Una profundidad De 5 Milímetros El canto es de 15 centímetros ¿Cuántos se debe Perforar de este? ¿Cómo así? No sé El canto es de 15 centímetros ¿Cuánto se debe perforar de este? No, no estoy entiendo la pregunta El canto es el borde de la tabla No centímetros No centímetros Sino milímetros Entonces Repetime ahí la pregunta Bien porque No la No la comprendo ¿Qué tanto se debe Introducir la fresa En la rebordeadora? Ah bueno Que quede todo el árbol Adentro Hasta donde te dé el tope La fresita Tiene Esta es de un cuarto Tiene obviamente El arbolito Esta Hasta donde me dé el tope La inserto Tratando de no dejarla Pues Obviamente Por fuera Hay cosas que son de Ya de Del manejo Y de Siempre fijarse que esté apagado Antes de conectar Le hiciste el nombre Entonces yo quiero ingresar Yo ya mido lo que quiero ingresar O cinco O siete Entonces acá hago Pongo el nivelador Listo Eso es lo que yo quiero ingresar En el material Vamos a ponerle Como les dije En cinco milímetros Cinco milímetros Quiero ingresar en el material Para que acá Y en el otro Y en el otro lateral Me deslice el entrepaño Que voy a colocar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Tenemos más preguntas ahí? No. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos a realizar entonces más en vivos para que se estén entreteniendo ahí en la casa. Recuerden quedarse en la casa, no hay de otra. Ahí nos vamos pasando el rato entonces. Entonces, hablamos. Voy a dejar 24 horas en vivo. Ya le puedes dar ahí finalizar, pero lo dejas 24 horas en...